Bueno, el posteo se dio a raíz de que se estrena Avenger, no sé ya qué número de película de Marvel, y sale con un estreno de 650 pantallas. O sea, está tomando el 75% de las pantallas de todo el país, está tomada por la película. Lo cual hace que películas nacionales no tengan lugar donde exponerlas, películas latinoamericanas, películas europeas, todo es Marvel. Entonces, históricamente, la posición dominante del cine americano va cooptando culturalmente todo el mundo, prácticamente. ¿Qué pasa con los productores argentinos? No es la misma realidad, obviamente no tienen las mismas ventajas. No, no, claro que no. La mayoría queda expuesto al fracaso. Una película de cine independiente nacional, que se tarda dos años en hacerse, donde le dan una fecha de estreno, donde el productor a veces hipoteca en la casa, vende en el auto para hacer la promoción, para poder estrenar su película. Paga la vía pública, que es muy cara en Buenos Aires, y cuando viene la fecha del estreno, no le dan pantalla. Prácticamente todo ese esfuerzo y esa inversión se tiró. Está ya liquidado. La película no la puede volver a estrenar, pierde todo. Siempre hubo un máximo de pantallas para este tipo de estrenos, que en un momento eran 180, después se fue a 240, y el Inca lo que hace es multarlos. Y a las empresas no les importa, les conviene pagar la multa, siguen recaudando más y van tomando todo el mercado. Históricamente siempre fue así, pero ahora ya 650 es como demasiado, es una barbaridad. Además, las primeras jornadas, las primeras dos fechas, aparentemente a escala mundial, ya recuperaron el valor de la película. Sí, obvio, a nivel mundial, pero tiene una recaudación increíble. A nivel país también, una recaudación increíble, que después también se va afuera, porque todo esto va para Marvel, no queda en el país, digamos. La ley de cine, todo el mundo tiene instituto de cine. Déjame antes que aclare que este gobierno se encargó como en dejar expuesto ante la sociedad que había muchas más prioridades que hacer películas. El fondo de cine surge de un porcentaje de la entrada del cine, entonces no es que se sacan de los impuestos para subsidiar películas. Esto lo hace todo el mundo, y lo hace justamente para tratar de parar un poco el avance de la cultura americana. De esa manera, el Instituto de Cine está destinado a regular y fomentar el cine nacional, y justamente para exponer culturalmente sus opiniones, sus historias o lo que sea. De ahí es que surge una cuota de pantalla. Se instala una cuota de pantalla donde le dan una exposición mínima para que por lo menos se pueda visualizar sus películas. Y esa cuota de pantalla no se respeta. Y aprovechar, te digo, y capitalizar también en algunas cosas, porque aquí en la costa, como ciudad turística, también se propuso, o se abrió, mejor dicho, el abanico a las productoras nacionales para que puedan venir a filmar. Esto también me parece que ha sido una cuota aparte, digamos, de ayuda también para la industria nacional. Sí, tal cual. Sobre todo acá hay una plaza en invierno que está disponible y tiene sus beneficios para filmar. En algún momento he hablado con gente de la municipalidad, o hemos charlado en base a mi experiencia de cómo poder fomentarlo, y se hace. Hace tres años que el cine nacional está muerto porque el gobierno ha pisado los costos, los costos de producción son altísimos. Como te decía hoy, hace un rato, el círculo de un productor argentino empieza a recuperar a los dos años. Imaginate que con la inflación que hay, cuando empieza a cobrar a los dos años, siempre va para atrás. Más si tenés inversores que a veces te ponen plata en dólares, hoy en día es impredecible saber a cuánto va a estar y que uno pueda hacer una tabla de inversión de acá a futuro. Es una lotería. Por eso el cine está parado prácticamente.